Bebé tiburón, bebé tiburón, ¿qué eres tú? Un policía, un policía, eso soy yo Bebé tiburón, bebé tiburón, ¿qué haces tú? Te mantengo a salvo, eso hago yo Bebé pulpo, bebé pulpo, ¿qué eres tú? Soy un chef, soy un chef, eso soy yo Bebé pulpo, bebé pulpo, ¿qué haces tú? Cocino cosas muy muy ricas, eso hago yo Bebé cangrejo, bebé cangrejo, ¿qué eres tú? Soy doctor, soy doctor, eso soy yo Bebé cangrejo, bebé cangrejo, ¿qué haces tú? Sano y trato a los enfermos, eso hago yo Bebé ballena, bebé ballena, ¿qué eres tú? Soy maestra, soy maestra, eso soy yo Bebé ballena, bebé ballena, ¿qué haces tú? Enseño a los niños, siempre eso hago yo Bebé tortuga, bebé tortuga, ¿qué eres tú? Soy bombero, soy bombero, eso soy yo Bebé tortuga, bebé tortuga, ¿qué haces tú? Apago todos los incendios, eso hago yo Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Bebé tiburón, do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do- ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Llegó al final! ¡Oh, no! ¿Dónde está mi aleta? ¡Perdí mi aleta! ¡No! El tiburón perdió su aleta, el tiburón perdió su aleta La, 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 el tiburón perdió su aleta Buscó por aquí, buscó por allá La, 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 el tiburón perdió su aleta Aquí estamos, ahora vamos a buscar tu aleta ¿Dónde está tu aleta? ¡Es que es a tu aleta! La, 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 ¿dónde está tu aleta? ¿Dónde está tu aleta? ¡Es esta tu aleta! La, 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 ¿dónde está tu aleta? No estés tan triste No estés enojado La, 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 la Encontraremos tu aleta Buscamos por aquí, buscamos por allá La, 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 encontramos tu aleta El tiburón encontró su aleta El tiburón encontró su aleta La, 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 la El tiburón encontró su aleta A ver, a ver, a ver ¡Gracias!